hola muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en esta ocasión les traigo la revisión mi reacción que salió bien que salió malas teorías explicación del nuevo trailer sorpresivo de avengers endgame si sin decirnos nada de repente ya me iba a dormir eran las 6 de la mañana casi 7 de la mañana y a marvel se le ocurrió sacar el trailer nuevo de avengers antes de irme a dormir si chingosísimo y claro no me podía ir a dormir a jetear después de semejante pinche hype que me acaba de soltar marvel pues no manches te pasaste marvel siempre lo saca en la madrugada y bueno dios está sorprendente el pinche trailer y claro no me podía quedar sin revisarlos darles mi reacción mis comentarios de explicación de muchas escenas que por cierto coordinan con algunos de los filtrajes lo cual es muy chistoso así que pues vamos a checar el chingosísimo trailer a darle pues si comenzamos a checar el taller porque ya es a lo que vamos y me parece bastante interesante después checamos cada uno de los frames por cierto inicia en la base de los vengadores es de noche de hecho me recuerda a la escena que dice el filtraje en la que llega en la nave benatar con tony se parece mucho a la descripción y dice el señorito bruce banner si hacemos esto qué garantía tenemos de poder ir y que funcione dice el señorito bruce banner no sabemos a qué se refiere sabemos que las teorías se explican al respecto de viajes en el tiempo y el universo cuántico pero no está confirmado aún por nadie ni por la nostalgia no nos han explicado nada pero ya llega a mencionar qué seguridad tenemos de que eso funcione ok eso es un gran spoiler un gran detalle veamos al señor torchingados unos panes con su cerveza chingosísima está escuchando este es el esto que sacan saber del lado derecho esa mano y esa como blusa negra es la capitana marvel ella les está explicando que deben ir a combatir a tanos esto coordina perfectamente con el otro filtraje que ya había salido coordina cuando ya les dice tenemos que ir a enfrentarnos a él y es lo que van a hacer van a ir a enfrentarse a tanos sin estar listos pero van a ir y dice y crees que es la mejor opción si tenemos si vamos a ir nosotros zonga a pesar de que este wey mató a todos nuestros amigos dice entonces esto sí coordina con el filtraje que ya había salido y bueno vemos aquí la señorita black widow en la plena lluvia mojándose dice 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 la black widow dice él se los debemos a ellos tenemos que hacerlo dice black widow todos los que estamos en este cuarto tenemos que hacer algo tenemos que intentarlo dice vemos al cap quien ya se rasuró chingosísimo adiós barba que también coordina con el filtraje pues vemos el chingosísimo logo de marvel studios de los 10 años el cual está bastante padre es totalmente negro y gris vemos esta nave que esta nave parece un queen jet y es el queen jet y bueno esto no lo habíamos visto esta es la nave ya venatar al parecer en la que llega nebula y se entera rocket que ya lo ya se había salido de esto en un filtraje que el rocket se entera de que todos los demás murieron y está realmente triste y llora porque todos los demás guardianes murieron salvo gamo este gamo y no más nebula entonces él está muy triste ya ya lo habían filtrado el mismo este es actor de doblaje sergio zurita del personaje había comentado estas escenas no y le agarra la mano a nebula vemos cuando recibe pepper pots a tony un tony muy jodido en el filtraje decía que estaba muy malo que lo llevan al doctor pero aparecer aquí llega y pues no se ve tan mal no llega peper y lo abraza y que dice tony no lo escuchar dice es es tan solo rescatar lo que aún tenemos o rescatar lo que aún tenemos dice vemos la base de los vengadores la nueva armadura de iron man que creo que la 75 si 75 78 si 75 si no mames está bien perra no lo habíamos visto salvo en el vídeo anterior que yo subí comentar al respecto de que la armadura cuando le subieron de las fotos el de la figura hot toys y se veía más a detalle pero aquí lo podemos ver en movimiento que no se había visto en los trailers por cierto sabe bastante chingona dice y se fijan recuerda mucho a la primera armadura de iron man estos por conmemoración de los 10 años del universo cinematográfico de marvel vamos a hawkeye si tiene un tatuaje chingón si se mueva en el brazo ya no lo tenía antes se lo tatuó allá con los yakuzas me imagino te van a explicar supongo esto supongo dice aquí está la señorita black widow dice quiénes son los avengers dice como esos dices nosotros somos los avengers dice esa escena ya la habíamos visto de thor que es después de la plática en la que ya está mencionando los detalles de irse a pelear con tanos si tenemos que ir a acabar con él se acerca separator se acerca a ella y llama al storm breaker y para ver qué tan chingona es la capita en la marvel y ésta ni siquiera se inmuta y nada más este les sonría no y descansa escuchar la voz de tony de fondo diciendo tenemos que acabar con esto esto totalmente nuevo eso no lo habíamos visto la reunión de todos ellos no lo habíamos podido ver está de lado izquierdo hawkeye luego roads luego tony evidentemente el cap en este nebula rocket con una ropa diferente por cierto el señorito ant man y black widow no sé quién estén viendo será hulk al este profesor hulk no sé están como sorprendidos no sé qué pasa en esta parte de la película pero sin duda es interesante ver a todos reunidos dice tony tú confías en mí y le dice el cap lo hago y se dan la mano recordamos que tenían ciertas rencillas después de los acontecimientos de civil war pero bueno aquí tienen que acabar esto los filtrajes también mencionaban esta reunión de ambos algo complicado esto por cierto es la batalla de nueva york para los que no lo no lo no hayan notado eso en las fotos que se habían visto en filtrajes pero este cap tiene la ropa del actual capitán américa no es el de los filtrajes entonces no sé si se oculte o algo así dice el 26 abril ya falta poco aquí vamos al benatar si es el benatar pues parece no pues parece ser que sí pero curioso es que no van todos va a black widow con el cabello corto y todavía platinado entonces quiere decir que esto es muy al principio de la película y rocket porque tiene esta nave es lo que uno entiendo aquí todavía no llegaba tony y van y se enfrentan a tanos se les va a dar en su madre o sea eso es lo que confirma uno de los filtrajes que van se enfrentan a tanos tanos les pone una chinga regresan y bueno debilita a la capitana marvel y ahí es cuando se dan cuenta que la capitana marvel tiene cierto poder como el de la gema y de si hacen la copia con base a la capitana marvel pero esto no lo habíamos visto bueno pero confirma los filtrajes definitivamente no bueno aquí vemos al señor tony viendo una foto con él y con speedy cosa que lo pone lament lo pone triste evidentemente y esa voz que se escuchó era tanos diciendo no puedes vivir con tu propio fracaso dice tanos esta nave cuál es wey la nave de tanos si de nave de tanos y donde chingados está dios se ve como un planeta tierra pero todo destruido esta cifra que no tengo idea qué diablos es se ve que se está pegando una nave adentro fíjense están llegando otras naves allí pero ahora sí que en esto ni idea y aquí vemos a nebula con rose observando de ella no estaba en la anterior imagen del de cuando llegan por cierto entonces no sé esta parte y aquí está todo como sorprendido como diciendo que no mandas que está pasando qué dicen a ver a escuchar we are que we are no le entiendo ni madre pero bueno aquí está el rocket el piso se ve diferente ese piso no sé donde sea se ve con una mirada como de tristeza como de si estuviera viendo algo muy feo no sé se ve triste el cap todo jodido está todo destrozado solo es lo que se ha visto en los otros trailers no está todo destruido muchos dicen que llega tanos y les destruye todo el cuartel de los vengadores pero no estoy seguro si sea ese mismo lugar quizás no quizás sí el escudo es el antiguo por cierto fíjense ese escudo es el primero de hecho es el primero del capitán no es cierto está más blanco es diferente es un nuevo escudo no lo sé se parece mucho al de los cómics y llegan no mames como en un pinche bright frost tanos wey de dónde llegó qué pinche miedo imagínate el cabrón con armadura y todo para partirle su mouse qué miedo y dice algo dice déjame escuchar que dice tiene que regresar a mí eso va a regresar a mí no sé qué se refiere a necesitaría verla con subtítulos bien y bueno señorito tony stark está todo destruido no sabemos dónde es este lugar pareciera la tierra pero no estoy seguro pareciera ser que sí la armadura es la nueva de iron man la 75 no lo habíamos visto usándola y aquí se ve que se le acercan ellos el de la derecha evidentemente store en el medio es el cap y el de la izquierda es este iron man y sabe ya está sentado atrás tanos fíjense no trae el casco o sea está como volteando hacia abajo ya puso alas en la espada fíjense la espada está el casco en la parte de arriba y está como lamentándose de lo que pasó pareciera como se estuviera como derrotado pero como pinche escena no más nos deja pensar porque está como derrotado tanos no alcanzó a ver bien pero está herido está herido tanos sí tiene algo del lado izquierdo como un golpe y el casco ya se lo quitó está ensartado en la espada que está puesta de pie y él tiene un lastimado del lado izquierdo algo como es la como no sé como partido del lado del lomo izquierdo y ahí se acaba el pinche tráiler no mames y hay algo diferente en este globo por cierto ya no está desbaratándose se está juntando es una gran diferencia es una gran diferencia con los anteriores avances de los trailers los otros estaban cada vez juntándose un poco más la letra de avengers cada vez un poco más y en este avance ya está casi reconstruido el logo de avengers casi pero tiene como roturas fíjense la letra está como relativamente roto y le faltan partes pero ya no está totalmente dispersado como en anteriores trailers es una referencia a la trama es si los boletos ya están a la venta fíjense la letra aquí se ve mejor tiene huecos pero ya se alcanza a ver de vuelta a letra y no está hecha polvo como antes es una gran referencia venta de boletos ahora chingosísima la trama y dios pinche marvel de vuelta nos vuelve a dejar con el hype en infinito ya faltan menos para ver la película por suerte y bueno analizando cada uno de los frames de este trailer vemos la base de los vengadores de semi noche lo que comenta bruce banner de es si vamos a hacer eso crees que funcione suena como un plan arriesgado un plan en el cual podrían morir me imagino que es cuando llega la capitana marvel y les dice que vayan a atacar a tanos y él no acepta él no va en esa ocasión y quizás esa parte puede ser porque eso es como muy al principio como de la película cuando llega la capitana marvel probablemente es eso y bueno todo está escuchando el plan y ya saben que a tor pues está encabronadísimo y y tor quiere poner una madrina tanos entonces eso coordina con la escena y aquí se alcanza a ver del lado derecho la capitana marvel que es la escena donde se ve después ella que bueno que todo se levanta y le llama a la storm breaker no eso es roddy que si acepta ir evidentemente porque quiere vengar que todos los amigos que murieron coordina con lo que hemos visto yo también de hecho con los filtrajes también coordina black widow que está muy enojada contando si también quiere venganza y lo que mencionan del tráiler es eso no lo mismo igual que el capitán américa que también ya que ya sabe que se rasuró este que por eso es en que la escena y dos escenas distintas una escena cuando él todavía tiene barba cuando llega la capitana marvel y una escena donde él ya no tiene la barba entonces esto coordina con el filtraje entonces quiere decir que ese filtraje es real y si no lo han visto hace dos vídeos que subió aquí en el canal dicho filtraje y bueno este se ve relativamente más joven del cap sin la barba claro el logo de marvel studios coordina con lo que dijo el wey este logo no se había visto por cierto y coordina con la ciudad que era blanco y negro y iniciaba así la película y bueno esto según yo no es venatar esta nave debe ser un queen jet según yo pero te dan a entender que es como el venatar ya cuando llega nebula con rocket se da cuenta de que todos los demás están muertos pues es la única miembro del equipo que queda y le da la mano y eso que fíjense que nebula es pues era corazón frío wey o sea pues es un pinche robot no no tenía sentimientos hacia roca ni hacia los demás y pues son los únicos guardianes que quedan de todos no por eso decían que roca es un roca muy distinto comparado con lo que hemos visto antes no son mucho más serio y bueno evidentemente imagínense vuelve a ver a tony y pepe como se está viva evidentemente entonces esto también me parece interesante el toni se ve de la chingada efectivamente pues ya no tenían ni comida ni nada pues como iba a estar no también coordina con el filtraje por cierto y bueno la base de los vengadores la armadura de iron monique esto no sé por qué lo ponen quizás para que vean la armadura y vender los pinches monitos quizás está muy chida la armadura la verdad está muy padre y bueno vemos a hawkeye este con ese tatuaje que no lo habíamos visto nunca bueno evidentemente sólo con el traje como de running pero esta escena no la habíamos visto ya fue me imagino a buscarlo en ese punto natasha es decir black widow y ya lo trajo de vuelta al grupo de los vengadores probablemente natasha con el cabello ya más crecido ya no se le ve rubio ya le creció y está sonriendo por los comentarios de los demás está el segundo el filtraje decían que se reunían todos y el cap daba un discurso para seguir adelante probablemente sea ese punto bueno esta parte la que ya les decía antes donde se reúne la capitana pero ya lo habíamos visto no esta escena y que bueno esta vez les dices vamos sabes que hay que ir la patria del trasero a tanos y estos aceptan ir y por eso dice rector ella me gusta me cae bien porque quiere ir a dar una madrina tanos no pero esto no coordina con la otra escena aquí ni siquiera está thor por ejemplo este capitana capitana más la cuidado tiene el cabello ya largo pero no se alcanzan a ver los demás estas escenas y que me da este me llaman interés me dejan mucho con dudas de qué está pasando en este punto en la trama y qué es lo que están viendo con tanto asombro no tengo idea será la capitana marvel demostrando algún poder o alguna copia de las gemas quizás esta parte fue la que más me sorprendió que es la escena que ya se había filtrado antes de la batalla de nueva york pero probablemente están haciendo engaño con esta escena y les va porque porque en ese metraje se ve que el cap tiene el traje de los la primera película de los vengadores y aquí tiene el traje actual quizás esta escena está como fake es como montada fake para que no nos demos cuenta que con el cap que habla en ese punto es el cap del otro del pasado y no el cap de la actualidad entonces él me imagino que llega tony le dice confiesa en mí sí y me imagino que va a ser con el cap el otro y eso está montado para ocultarnos lo que realmente va a pasar en dicha escena que es en el tiempo del pasado no en el presente está como fake no y bueno también de la parte que de la chamarra tony se alcanzaba a ver algo pero no le tomé el frame y aquí la ropa del cap se ve diferente no sé por qué pero bueno me parece interesante aquí van a la nave venatar que aquí hay algo que no me coordina y es este punto si van ellos a pelear a combatir donde chingados están los demás donde está tony donde está nebula no se ve nebula aquí donde están los demás con la nebula quizás está acá atrás del lado izquierdo atrás de natasha pero natasha está ahí el cabello rubio corto quiere decir que esto es al principio de la película todavía no le crece el cabello a natasha a black widow pues y capitana marvel post la ropa nueva también que vivimos en la escena post créditos el cap está rasurado pero también el traje fíjense que no traje recientes el traje como de winter soldier está raro me imagino que si van a ir a enfrentarse a tanos y este way les va a poner una madrina y se van a regresar así como perro con la cola entre las patas no quizás y bueno la parte triste que le tenían que poner del señorito tony está recordando speedy de todo lo que perdió eso está interesante esta nave que ni la más mincha idea es la nave de tanos pero si alguien sabe coméntelo porque no se me ocurre ninguna hipótesis en las descripciones y sin filtrajes nadie ha mencionado a nada de esto nadie y bueno esto también llama la atención aquí está en ébola y rhodes pero en la imagen anterior de cuando ellos van a atacar a tanos no se ve que vaya a ella pero bueno me imagino que está detrás de aquel lado no está interesante pues todo esto sí coordina entonces la escena en la que veíamos que llegaba a thor y que la gente decía que ese lugar no era la base de tanos realmente si es van lo rastrean y quizás no lo encuentren puede ser que ya no esté allí y ahora la idea es encontrarlo puede ser esto me parece interesante parecieran la base como el árbol de grud no será que consiguen a otro grudcito de donde nació el gruto original y consiguen otro quizás sería bonito puede ser porque bueno se ve muy como muy celestial y bueno rockers recordemos que consiguió a grud en algún lado y nunca nos han explicado su origen quizás en esta película lo expliquen y bueno ya llegamos a la parte del combate algo que destaca muchísimo es el escudo el escudo es igualito al de los cómics tiene blanco y no el personaje utilizaba es diferente también la armadura es como la armadura clásica tiene esos destallos clásicos como del del cómic que tiene más blanco es como si fuera el cap clásico aunque el casco es es una modificación del del fierce avenger no sé también me va a dudar un poco pero el escudo es totalmente de ese escudo no lo habíamos visto es nuevo y esto así fue de no mames cuando llega tanos que hasta me arden los ojos con la pinche brillo de esta escena ya como con un bifrost me imagino cae cero usando alguna de las gemas aunque no se alcanza a ver que traiga el guante tanos están cabronado porque ver en la cara está muy serio y está vestido para partir mousers porque viene con la armadura y viene con todo se ven bastante temorizante la verdad y bueno llega hasta aquí ya les destruyó todo quizás mandos unas tropas de enemigos a que los atacara y ya después llega él probablemente y ya se enfrentan con él pero aquí hay algo interesante cuando lleva thor capitán y airman que son los personajes que por cierto ya se les acaba el el contrato a todos los actores está tan osentado pero no trae el casco eso fue lo que más me me dejó como que what the hell y porque está como herido y aquí le puse hasta un signo así de para que lo vieran que está sentado el wey el casco está en la espada y porque está como herido es como si esta escena pareciera que ya sea el final cuando ya lo derrotaron a tanos pareciera porque está nos está como sentado dolorido quizás ya se peleó con con hulk en este punto y ya no más van estos weyes como para rematarlo no sé la verdad está bastante interesante la escena y ahí termina la pincha escena chingosísimo avengers y luego del logo que les decía que la letra ya está más formada aunque está como como si como mal formada por algún motivo no y dios está bastante interesante el taller realmente me dejó con el hype del infinito yo sé que muchísima gente se va a emocionar también por este avance porque creo que es el avance que más muestra de todos los anteriores a más elementos de la trama disney estaba diciendo si en este caso marvel si lo iba a lanzar o no porque tenía las dudas de si mostrar mucho de la película o no realmente no muestra absolutamente nada sólo nos muestra un vistazo más de tanos y otros las armadura de airman otras cosillas más nos da para especular definitivamente ya todo lo que mencioné aquí y bueno si han seguido las teorías los filtrajes todo tipo de cosas se darán cuenta que muchas de las cosas mencionadas antes coordinan o coinciden con este trailer por lo cual pues si el río suena es que aguayaba y definitivamente las teorías son ciertas entonces entonces comentar al respecto de todo esto ya saben aquí en los respectivos comentar a sus teorías sus comentarios sus explicaciones comenten aquí díganme lo que lo que ustedes este observaron en este avance comenten y bueno muchachos si no están suscritos pues suscribanse activa la campanita para que lleguen todos los avisos de los contenidos que se van subiendo al canal que si hay vídeos todos los días improvisados rápidos como en este caso de distintas cosas ya sea en la madrugada 3 de la tarde 8 9 de la noche subo vídeos muchos vídeos del día en ocasiones de primero que tanta información exista para que tengas la campanita activada si no te llegan los avisos cosas que suele ser muy común con youtube pero te recomiendo que te metas constantemente al canal y así no te perderás absolutamente de nada como subo muchos no te avisará de todos esto si no te pierdes de ninguno de los contenidos como en este caso que subí este vídeo mucho más improvisado y rápido que de lo normal no y bueno muchas gracias por darle aquí muchas gracias por compartir este vídeo si tú lo viste y fue tocado ayuda dando tu chingosísimo like compartiendo donde quieras compartirlo en tu facebook en tu twitter en tus grupos de whatsapp en tu instagram con tus amigos con tus primos con tus vecinos con tu papá con tu abuelita con tu novia con tu novia con quien quieras necesitas que hacer esto pues si llegan más personas así que es el más rápido esta comunidad de creekside así que pues muchas gracias y bueno próximas promociones chequen siempre el facebook de creekside estoy regalando constantemente algunos códigos de consolas con dinámicas sencillas ahí se publican noticias publica esta tarde en cuanto salió una madrugada y lo publique tu siempre contenido interesante y también regalo pases para primeras anticipadas acuérdense que viene la maldición de la llorona detective pikachu hellboy el remake de choc y adiós tantas películas buenas así que si quieres verlas antes que todos los demás siempre cheque el facebook y bueno por último no me falta agradecerle a los que están apoyándome en patrón y en paypal muchas gracias si tú quieres apoyar están los links en la descripción de este vídeo saben que eso ayuda a que siga haciendo los contenidos rápidamente las promociones todo tipo de cosas porque de ahí sale el apoyo si tú quieres apoyar y no tienes presupuesto no te preocupes siempre está la manera que no te cuesta absolutamente nada que es viendo los comerciales que salgan durante los vídeos al ver estos comerciales completos no cortarlos es la mejor manera en la que puedes apoyar a cualquier creador de contenido a que siga adelante porque de ahí sale el presupuesto y le va la lana a la feria para poder seguir haciendo más vídeos y más cosas mucha gente no entiende que de ahí sale el apoyo a los creadores de contenidos ese dinero no nomás es para google es para los que hacen los vídeos entonces si tú quieres apoyarlos a que sigan adelante con sus vídeos y con todo el contenido que es de tu agrado pues la mejor manera en las que los puedes apoyar y que no te cuesta nada es viendo los comerciales simplemente es una gran manera y realmente es un gran apoyo así que pues muchas gracias y bueno muchachos ahora sí aquí termina el vídeo dios estoy ansioso de ver sus comentarios comenten que opinan de este chingozimo tráiler comentenlo y nos vemos hasta la próxima entrega ah ¡Suscríbete al canal!